Nos damos cita en Andalucía, sabor en Sevilla capital, en el nuevo Palacio de Congreso, que ya hace unos años que se inauguró, pero que es la primera vez que se realiza, aquí se desarrolla esta Feria de los Sabores, porque aquí vamos a encontrar de todo, todos los sectores más importantes y destacados. Vamos a conocer todos los sectores, lo que es la aceituna, el aceite, los vinos, queso, jamones, bueno, una gran variedad. También están las ponencias, donde vendrán los grandes profesionales, como por ejemplo de Marbella, nuestro querido Dani García, Diego del Río, entre otros profesionales, muy destacado, y que hoy la primera conferencia la abrirá Dani García hablando de la tapa y del tapeo. ¿Qué fue antes? Pues ellos nos lo explican. Bueno, pues vamos a pasar ya y ya estamos acreditados y todo, que hemos hecho nuestros deberes y hemos madrugado, no hemos venido tempranito a las 9 de la mañana, estábamos ya aquí para recoger nuestra acreditación y que estuviera todo en orden. Así que ya lo que nos queda es hacer el recorrido y bueno, pues mostraros lo más interesante y destacado de esta Feria de los Sabores. Andalucía, sabor, cuarta edición, año 2013. Pasar conmigo, que vamos a mostrarlo ya desde aquí, desde Sevilla. Juan Manuel Más se encuentra también aquí en esta cuarta edición Andalucía, sabor, además que ha venido tempranito para no perder ese detalle ni la inauguración oficial. Y muchos de Marbella se darán cita también hoy en el primer día de inauguración. Vamos a preguntarle a Marbella Cocina, ¿cómo ve? Porque viene representación de todos ellos, de todos los cocineros, así que vamos a ver cómo ve esta Andalucía, sabor, la cuarta edición. Buenos días. Hola Elena, buenos días. Bueno, has madrugado para estar aquí tempranito. La verdad que sí, porque bueno, como hoy solamente tenía hoy, pues teníamos que aprovecharlo al máximo. Viene representación, me imagino, de todos los cocineros. Sí, sí, por supuesto, venimos en representación de nuestros compañeros, que prácticamente ellos al mucho no pueden venir, entonces, pues bueno, ver qué se cuece aquí, ¿no? ¿Qué es lo que te parece más interesante de esta feria de Andalucía de Sabores, los sectores que más te interesan o que más vas a destacar o tienes pensamientos de visitar? ¿Te has hecho ya un croquis de los stands y lo que quieres ver o de qué quieres información? No, la verdad que no he hecho absolutamente nada, porque yo creo que todos son interesantes, ¿no? Aquí viene empresa de todo tipo y yo creo que todo lo que viene para la gastronomía es interesante, así que hay que verlo todo, todo lo que se pueda. También habrá ponencia, estarán profesionales también de la cocina. Esto también viene bien para los cursos que realizáis, ¿estáis ya abiertos los plazos de los cursos nuevos? ¿O cómo está yendo vuestro proyecto de Marvilla Cocina en Marvilla? Bueno, la verdad que queremos que a partir del 1º de octubre ya se ha puesto la publicidad, porque hasta el día 23 queremos que la gente haga las inscripciones para poder empezar 1º de octubre. Sí, alrededor del día 5 de octubre queremos empezar algún curso ya, sea el de pastelería o el de cocina creativa. Y bueno, ya la verdad es que vamos a empezar con los alumnos que tengamos, sean 10, 12, los que sean, aunque no esté el cupo completo, pero queremos empezar ya, ¿no? Nada, que lo pases bien, que bueno, pues sea gratificante tu visita por Sevilla y por esta Andalucía sabor. Pues gracias a ti, ya digo, esto yo creo que sí, que es gratificante porque es muy interesante. Muchas gracias, Elena. Hablamos con don Álvaro Bermúdez, el director comercial de esta gran firma B, que son unos cafés únicos creados también por él, aunque el producto no sea, como él me comentaba, de aquí de Andalucía, no lo tenemos aquí, pero sí que ellos tienen su fórmula mágica, que le da ese toque personalizado y buenísimo y exquisito, que acabamos de tomar uno ya para abrir la mañana con un cafelito para tirar para adelante. Bueno, Álvaro, enhorabuena, qué delicioso tu café. Muchas gracias. Vosotros sois de aquí, de Sevilla, tenéis aquí vuestra empresa y aquí es donde funcionáis. Sí, estamos en un pueblo muy cercano a Sevilla, que es Alcalá de Guadaira, y allí es donde tostamos los cafés, los recibimos en verde, los mezclamos, los tostamos y los distribuimos en Sevilla, Huelva y Cádiz. ¿Qué es lo que lo hace tan especial y diferente a los demás? La mayor importancia es el origen. Hay que buscar un café en origen que sea una finca determinada, que tenga unas propiedades organolécticas, que son las que se van buscando para, cuando se mezclan, pues darle los aromas, el cuerpo, la acidez que se va buscando, un equilibrio en la taza, que sea una taza agradable para tomar. Bueno, de vuestra empresa lleváis dos, lleváis A, B y Insignia. Sí. La marca B, que es la marca que está con nosotros desde el principio, es con la que abrimos hace 20 años, es la marca de volumen. Dentro del sector de los cafés medios, es de una gama superior, e Insignia es la gama premium. En Insignia todos los cafés son de última cosecha, y el control de calidad y de limpieza de cada grano de café está totalmente controlado. Entonces, bueno, pues digamos que la gama premium es verdaderamente un café gourmet con una trazabilidad muy, muy controlada para mantener la taza al máximo nivel. ¿Dónde se puede conseguir vuestro producto? Nosotros vendemos, como hemos dicho, en Sevilla, Huelva y Cádiz, pero tenemos una página web, que es cafeab.com, que es donde se puede comprar a través de la web. Tenemos algunos clientes puntuales fuera de esta zona, de esta área de influencia, como son Madrid, Canarias y algunas zonas en el extranjero. Pero nuestras ventas fuertes están en Sevilla, Huelva y Cádiz, y lo que vendemos a través de la página web. ¿Nuestro envasado es café molido, café en grano, en cápsula? Hasta ahora ha sido café en grano, enfocado al mercado de hostelería, pero con la página web ahora ya abrimos el mercado a domésticos y tenemos tres opciones de molido para diferentes tipos de cafeteras y en grano también, y en formato de 250 adaptado al café doméstico, al consumo doméstico. Vamos a recordar una vez más la página que le has dicho, para que la persona quiera conectar con vosotros. Ahí atrás, cafeab.com, y allí lo tienen ustedes, y estamos dispuestos a echarle una mano para mejorar el café que hay en los hogares, que todavía se puede hacer mucho por ahí. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro producto. Gracias a vosotros. Hablamos con Jesús Valdezogo, que nos trae el mejor acerte aquí de Andalucía, de Córdoba, que bueno, lo hemos probado buenísimo, y nos va a hablar de sus principales cualidades, que son muchas, yo creo, ¿qué tal? Hola. Sí, pues hasta ahora muy bien, está empezando la cosa despacito, pero esperemos que sea muy fructífero. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, Andalucía Sabor es la primera vez, porque nosotros estamos más bien orientados a la exportación, y ahora estamos también haciendo un poquito nacional. Y cuéntanos el producto estrella vuestro, que lo tenéis aquí, dando a degustar. Sí, nuestro producto estrella son los aceites, que los cosechamos bastante pronto, a principios de octubre. Tenemos cuatro varietales, el hojiblanco, el picual, el arbequino y el local, una variedad un poquito especial, y hacemos un cupás que se llama original. Y la verdad es que tenemos mucha aceptación en el extranjero, y esperemos que ahora también en el ámbito nacional. Bueno, ¿por qué siempre hablamos del extranjero, que el producto tiene más auge o triunfa más? Pero aquí en Andalucía, que es la base fundamental, donde tenemos el producto, diríamos la materia prima, que es el olivo, ¿por qué fuera tiene más aceptación que aquí en Andalucía? Pues yo creo que el aceite de oliva en España todavía no se ha tomado como en serio. La gente en el extranjero se forma, sabe casi más de aceites que los propios españoles. La ama de cocina española va al supermercado y coge el aceite, el primero que ve, porque está en oferta. Y en el extranjero yo creo que la gente va más a buscar la calidad. Y a lo mejor es un poquito una herencia, porque como nuestros padres están acostumbrados al aceite de antes, que se prensaba y tenía mucha acidez, olía un poquito fuerte, los sistemas de extracción han cambiado mucho, pero la gente mayor todavía llega a la almazara buscando los aceites como eran antes, con mucha acidez, un poquito atrojados. ¿Vosotros habéis puesto el nombre que le habéis puesto, no? Porque ya esto venía de... No, columela se le puso porque, hombre, fue una persona muy importante en el cultivo del olivar, y por eso se le puso ese aceite, ese nombre, el aceite. Pues nada, muchas gracias y enhorabuena por vuestro producto. Muchísimas gracias. ¿Quieres dar una página web donde podemos encontrar? Es anfora.biz, B-I-Z. Vale, gracias. A vosotros. Gracias. Hablamos ahora con María del Mar Inmaculada, María del Mar Ferral, que es como se llama su producto, además lleva su apellido, claro, porque es en homenaje a ella misma y a la empresa que ha creado este producto innovador. Es la primera vez que lo presentan, además, aquí en Andalucía. Sabor es totalmente nuevo, casi, casi acaba de nacer y me ha llamado mucho la atención. Y luego, pues, por supuesto, el sabor exquisito que lo acabo de probar. Vamos a darle la enhorabuena y a ver cómo nace este producto. Bueno, felicidades, chicas, de verdad, que en estos tiempos y tal, innovar cosas nuevas, crear cosas innovadoras como vuestro producto, realmente me parece un gran mérito. Por eso te felicito, María del Mar. No, hombre, ya agradezco mucho la felicitación. La verdad es que es mucho trabajo lo que se conlleva hacer esto. Estamos, bueno, muy ilusionados en hacerlo. La botella, la verdad que está, porque has dicho antes que te gusta mucho el aceite, la botella lo que intenta reflejar es lo que hay dentro. Es lo que hemos hecho, por eso tenemos este dorado. También porque está muy cerca de la parte de la costa, entonces un poco también reflejando el sol que tenemos en nuestra tierra, que es tan bonito. Claro. Sí, sí, somos de Jerez, de Jerez. Y es donde tenemos la plantación de olivar. Y allí, bueno, la climatología perfecta, ¿no? Para que la uva, este, ¿qué tipo de uva es el que se saca este aceite? De aceituna. ¿De qué tipo de uva? De aceituna es la variedad arbequina. Son los, los olivos son arbequinas, 100% arbequinos todos. Y de donde nosotros lo sacamos, va en, o sea, una recolección la hacemos nosotros y va todo, vamos, nuestra propiedad, nuestra producción. Y ahora mismo, ¿vuestra producción dónde está? Está aquí en Andalucía, la exportáis fuera, ¿qué producción tenéis y dónde? Pues mira, ahora mismo lo que es embotellado tenemos poca. O sea, hemos embotellado este año solamente unas 5.000 botellas para ver cómo va el mercado porque estamos empezando. Estamos, tenemos contactos en distintos países, de momento solamente son contactos porque esto va lentito pero poco a poco. Y en Cádiz, en distintos restaurantes y en algunas tiendas gourmets sí que está puesto el aceite. ¿Certificado de calidad? Tenéis, ahora se habla mucho del certificado de calidad. ¿Cómo veis vosotros esto de tanto certificado de calidad? ¿Encarece el producto? ¿Todo el mundo tiene certificado de calidad? ¿Se conoce lo que se conoce? El certificado de calidad simplemente es una garantía de vista al público porque tienen certificado. Pero la calidad realmente te la está dando cuando tú estás haciendo el producto, tú sabes que llevas que tienes que tener unos requisitos. Aquí en España tú no puedes vender nada si no tienes todos los certificados sin que tengas que llevar un sello puesto. Llevar el certificado de calidad, pues es algo que realmente es una opción que está ahí, lo veo bien porque le da mucha confianza al consumidor, al que no conoce el producto. Y la verdad que sí que es una cosa que es un añadido más dentro del etiquetado que me parece que está bien. Bueno, que nos hable también la compi. ¿Cómo ves Andalucía? Pues la verdad muy bien, la primera vez que venimos, estamos muy contentas, nos han recibido muy bien y bueno, esperando que esto nos sirva para lanzarnos de una vez. Que tengáis suerte con vuestro producto, alguna página web donde podamos encontrarlo. Y nosotros es aceiteferral.com, ¿vale? Así es. Enhorabuena, que vaya bien. Enhorabuena, que vaya bien. González Villa también tiene aquí su stand en Andalucía Sabor. Vamos a hablar con un gran che que es Mauro y bueno, da a conocer las curiosidades, curiosidad que nos trae a este festival de sabor Andalucía, sabor y nos va a mostrar en qué consiste su producto, qué es lo que ha innovado. Buenos días, ¿qué tal, Mauro? Buenos días a todos, aquí estamos. Me parece muy interesante lo que has traído a mostrar a la filia. Lo que hemos intentado es traer, colaborar un poco con González Díaz en traer la tradición de sus vinos a una idea nueva, ¿vale? Hemos vuelto el vino a la uva. Y hemos intentado representar ya lo que es el vino, verlo a la uva en tres tipos de uva. Tenemos la uva dorada, que corresponde al tío Pepe, vino que conocemos todos, un vino fino de la tierra de Cádiz. Después tenemos Yebustramida, que es de sus bodegas en el Somontano. Viñas del Vero, que es la uva transparente, que tiene sabores a rosa, lichi. Y después tenemos otro vino de Cádiz, que es un tinto, que es Cabernet Sauvignon, que es el Finca Moncloa. Y hemos vuelto a traerlo todo a la uva para que se pueda degustar aquí. Y hacemos un juego con la copita de vino, para poder oler y comerte la uva. Pero esto debe ser súper complicado, ¿no? Porque es exactamente una uva. Es una uva y si la probamos tiene el sabor de... Al vino, en vez de a la uva, al vino ya, a la uva elaborada. O sea, me imagino que habrás trabajado mucho para poder conseguir el producto así, ¿verdad? Sí, la verdad que nosotros, dentro de nuestro restaurante, como dice la curiosidad, somos muy curiosos. Intentamos siempre buscar cosas diferentes que sorprendan, pero con sabor de la tierra. Y aquí tenemos una muestra de ello. ¿Y esto lo podemos encontrar en tu restaurante? ¿Dónde podemos encontrar ya puesto...? Esto es un producto específico que lo hacemos de I+.D. Lo que es para González Vía. En el restaurante no lo hacemos todavía, pero hacemos ideas similares en el restaurante. Bueno, habrá que visitarlo, ¿eh? No, nada. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hablamos con don Alejandro Martínez, el gerente de este sector que vamos a ver ahora y nos lo va a definir muy bien en la práctica de la cituna de todo el mundo, ¿eh? Es todo genérico porque no representa a ninguna firma. Y esto es una cosa que quiero que quede clara porque a mí, bueno, pues me ha pasado, ¿no? A qué cituna, qué fábrica puedan tocar. Pues ellos, todas. Así que aquí estamos en un stand que realmente me ha parecido muy curioso y por eso me gustaría mostrar algo más acerca de él. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a nuestro stand. Estamos encantados porque hemos descubierto algo que no conocíamos. El año pasado que estuvimos, pues nos vimos y este año me gustaría que explicaran qué consiste todo esto, sabores en la cituna, ¿no? Porque podemos encontrar muchos sabores y qué es esto que representan. Sí, bueno, la aceituna de mesa en España es un sector muy importante puesto que somos el país líder a nivel mundial en este sector. El 30% de las aceitunas que se producen en España y que se exportan al mundo son españolas, es decir, es un sector clave para nuestra economía y aquí lo que queremos hacer es dar a conocer el potencial gastronómico que tiene el producto, ¿no? Seguro que cuando vas a un bar te ponen siempre con esa cerveza unas aceitunas. Y si no la pedimos, ¿eh? Claro. Si no la ponen la reclamamos. Y aquí lo que estamos es dar a conocer el potencial que tiene el producto. No comérnosla solo como están, que ya están muy buenas, ¿no? Como nos las ponen en el bar, sino porque no hacer unos aliños de aceitunas y darle a la aceituna un valor añadido, ¿no? ¿Cómo surge ese proyecto? Creo que ya lleva ocho años y no sé si es que no sabemos nosotros mismos promocionar lo nuestro y siempre, pues, cuando sé todo qué es el extranjero, antes he hecho entrevistas con el aceite y me han dicho que exportan más que venden aquí, ¿no? Es muy triste, ¿no? Que tengamos estos productos tan buenos y que a lo mejor no sabemos tanto promocionar. En el caso de la aceituna también pasa lo mismo. El 60% de las aceitunas que se producen en España se exportan y el 40% nos las quedamos nosotros. Pero eso no es malo, quiero decir, también es importante el que fuera de nuestra frontera conozcan los productos tan buenos que tenemos en Andalucía y, como no, las aceitunas, que es uno de los alimentos más representativos de nuestra comunidad. Ahora mismo las empresas españolas llevan exportando aceitunas a más de 120 países durante décadas. Por lo tanto, es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. No solo somos buenos en fútbol, sino también en aceitunas somos los mejores del mundo, ¿no? ¿Y la finalidad por la que se creó esta empresa? Pues la Interprofesional. Se creó hace unos ocho años aproximadamente, como bien has comentado, y lo que pretendemos es que todas las empresas del sector hagan aportaciones económicas para que podamos hacer actividades de promoción que beneficien a todo el mundo y también hacemos muchos proyectos de investigación. Es decir, al fin y al cabo es, entre todo, aportamos una cantidad y hacemos actividades que nos benefician a todos. ¿Alguna página web para más información? Sí, pues entre más información es www.interaceituna.com y, por supuesto, seguirnos en el perfil de Facebook del Aceituning, que ahí vamos dando todo el año ideas sobre aliño, nuevas formas de consumir aceitunas y es un perfil divertidísimo, nos tienen que seguir. ¿Cómo ves Andalucía a sabor 2013? Pues una feria, como siempre, una muy importante para la agroindustria andaluza. Está lleno, como puedes ver, de gente, de expositores. Sin duda es una cita clave que no nos gusta perder. Estamos encantados. Pues nada, enhorabuena por esos toques que tocáis. Muchas gracias. Hablamos con don Sergio Fernández, está aquí en Sevilla, a mostrarnos este gran producto, que es la oliva, y si no nos la ponen, la pedimos. Así que ellos ya la ponen para que la de las pidas. Y lo tienen aquí, con una cantidad de sabores increíbles, y dándoles esos toques con los que se puede trabajar, que no es una simple aceituna, sino que es mucho más. Sergio, bueno, qué maravilla. Encantado de conocerte. Igualmente, Elena. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que es que la aceituna, yo creo que la gente ahora piensa, cuando hace cualquier comida, piensa en pedazos de productos, y nadie piensa en aceitunas. Y las aceitunas, sabes que combinan perfectamente bien con todo, porque es una cosa curiosa, tienen todos los sabores básicos, entonces la podemos mezclar con carne, con carnes curadas, con carnes secas, con mojama, con cualquier tipo de verdura, con cualquier tipo de hortaliza, pescaos. O sea, que se puede poner con absolutamente todo, y es muy agradecida. Entonces, el aceituning, lo que estamos intentando hacer, es ponerle esos productos que están ricos, que marinan bien con la aceituna, y hacer un plato principal, que sea la aceituna la protagonista, pero que tenga muchos matices. Pero todo esto con aceitunas de mesa, o sea, no hacemos nada súper extraño, lo puede hacer cualquiera en casa. Coges un bote, lo pillas, y haces lo que te dé la ganada. Un poco, la verdad es que está curiosa, y luego puedes hacer cositas picantitas, a uno le gustan a lo mejor, por ejemplo, ¿te gustan los boquerones en vinagre a ti, Elena? No, pero no están. Pues mira, aceituna, boquerones en vinagre, incluso trocitos de aren, que le metes manzana, cosas que estén fresquitas, y te haces tú tu propio aliño. Le puedes meter licores, hay veces que utilizamos vermux, PX, o sea, utilizamos absolutamente de todo, jengibre, de sojas, utilizamos de todo, y están increíbles, más de la boca, agua. Ya te veo, Sergio, estás disfrutando, dándome la definición, de todos los sabores de la aceituna, realmente, ¿cómo le sacas partido? Hombre, ¿sabes lo que pasa? Es que lo tiene, y es que miramos para otro lado, tú date cuenta, tenemos cosas súper buenas, que vienen a buscar, las de todo el mundo, los rusos se vuelven locos, con nuestras aceitunas, en Estados Unidos, en todos los sitios, y nosotros que las tenemos, parece que las dejamos de un lado, y hay que consumir más aceitunas, porque la aceituna, es buena, es agradecida, y lo que decías tú, las pides en todos los lados, es algo rápido de comer, es algo que ya no, tenemos que tener nuestra despensa, y en un momento, arreglas cualquier cosa, yo sé, una ensaladilla rusa, normal y corriente, tú le metes bien de aceituna, está mucho más potente, un pescado, haces un atún, a la plancha, le haces un picadillo de aceitunas negras, con lo que tú quieras, se las pones por encima, o sea que como ingrediente, o como plato principal, es que, vale, para todo. Me imagino que tendrás la patente, de todo esto, esto luego, por ejemplo, tienes la de Sevilla, tienes la de Granada, cuéntame. Bueno, sabes lo que pasa, que como se puede hacer de lo que tú quieras, pues nos dijeron, hacer algo para Andalucía, coño, ocho provincias, ocho ingredientes, entonces pues hemos pensado, ¿cuál es un ingrediente que en Granada, vamos a hablar de Granada, por ejemplo, que hay, costa tropical, que es algo como muy de allí, aguacate, mango, hay veces que hemos hecho unas aceitunas, con una vinagreta de mango impresionantes, ahora estamos haciendo unas con aguacate, un poquito como si fuese un guacamole, echándole la cebolla, los mismos, pero mezclado con aceitunas, entonces tienes un sabor como muy potente, y la aceituna como potencia absolutamente todo, el aguacate está más bueno, rico en ácido oleico, que sabes que es muy bueno para todo el colesterol, aguacate encima de aceituna, fibra, es que tienes de todo, o sea que yo lo veo que está muy correcto, y hay que darle un poquito a la imaginación. Qué arte tiene, de verdad, me ha encantado conocerte, porque hemos aprendido mucho, gracias a ti, porque es una cosa que llevas totalmente la razón, que ponemos en la aceituna, pelada y montada en un platito, con todas las cositas que se pueda hacer con ella, pues fíjate que me he quedado yo en casa con los invitados, cuando ponga yo una mesa con esta variedad de ensaladas de aceitunas, vamos, divino. Bueno, pero es que también estás, pero hasta solas, simplemente con aceite, pimienta, y un chorrillo de vinagre, también están buenas, o sea, o solas tal cual del bote, que me gustan a mí, pero quizás esto es darle un punto plus, le estás dando un poquito más de calidad, y las cosas cuando te las curras un poquito más, parece que te las comes con otro tema, no abres solo un bote y lo pones, sino que abro el bote y me lo curro, y le pongo mis cosillas, yo que sé, es que hasta incluso, cuando me ha sobrado a lo mejor el jamón, así que se queda más seco lo frío, lo seco lo mezclo con las aceitunas, impresionante, dados de queso, los mezclas con almendras, dados de queso, aceitunas, le echas el aliño y eso está impresionante, es una manera de comer algo diferente, texturas diferentes en un bol. Pues ya sabemos que en la casa no puede faltar ni el aceite de oliva, ni las aceitunas, porque estamos socorridos en cualquier momento, gracias Sergio, eres genial. Gracias Elena, hasta luego. Hablamos con doña Yolanda Pallarés, de esta empresa, Mare Monstruos, comprometeña de la empresa, y me parece realmente que tienen un producto muy interesante para mostrar Andalucía Sabor, vamos a conocer un poco más de sus productos. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes, encantada. Bueno, ¿habéis expuesto por primera vez Andalucía Sabor o todos los años? No, por primera vez, porque somos una empresa que llevamos, somos dos emprendedores y llevamos un año y medio escasos funcionando, en nuestra primera feria. ¿Qué producto habéis mostrado en esta Andalucía Sabor 2013? Pues hemos hecho una selección, porque tenemos dos páginas de venta online, hemos hecho una selección de Mare Nostruos Gourmet, de atunes, sales, ibéricos, y algunos tipos de mermeladas muy específicas, y con nuestra oleoteca, que es Mare Nostruos Gourmet, una selección de aceites andaluces, de 21 referencias, que están representados en el Salón del Aceite. Realmente interesante este sector de gastronomía, para vosotros igual, pues mostrar estos productos, que son un producto realmente reconocido, es importante para vosotros. Es una forma de poner en valor la gastronomía, tanto española, como la concretamente de Andalucía, y bueno, mi socio es gaditano, y un enamorado de la gastronomía de esta tierra, es una oportunidad, y además nos hace muchísima ilusión. Bueno, dentro también del stand, vemos aquí una cervecita, cuéntanos esto, a ver también. ¿Está dentro del stand, que lleva este aparcado? Dentro del stand, algunos de los productores, con los que trabajamos, cervezas albero, y yo creo que quien mejor lo puede contar, es Alberto, que está aquí con nosotros. No, Alberto, que ya yo le he dado la presentación, que se ha dado, que no lo podemos hablar. Exacto. Eso, quien mejor puede contar la bondad, desde la cerveza que exponemos, es Alberto. Vamos a conocer un poco más de la cerveza, y Carlos, que antes lo hemos bautizado. Carlos, ¿qué tal? ¿Dónde eres? Hola, de aquí de Sevilla. Esto es una cerveza, que elaboramos aquí, en Merena de la Jarafe. ¿Cómo se llama? Alvero, Alvero. Alvero. Es una cerveza 100% artesanal, de fermentación alta, no está filtrada, no está pasteurizada, conservando mucho más el sabor. Es un producto totalmente distinto a las cervezas industriales a las que se está acostumbrado. Y bueno, poco a poco vamos llamando la puerta y la gente va respondiendo. ¿Cuándo fue creada esta cerveza? Hace cuatro meses. O sea, que está recién nacida. ¿Ha nacido de hace poco? Está recién nacida, bueno, haciendo cerveza lleva muchos años, en el mercado esta lleva cuatro meses. Ajá, ¿dónde vais a distribuirla? ¿Tenéis ya distribución aquí, en toda Andalucía, o también vais a exportar? Sí, sí, la idea es sobre todo de Andalucía, de momento no se plantea la exportación, porque es producciones más pequeñitas, pero productos andaluz, y en principio en Andalucía, y en algunos puntos de España especializados. Habrá que probarla, ¿eh? ¿Qué diferencia tiene con las demás cervezas? ¿Cuál es la característica del sabor que predomina? Es una cerveza tostada, puede haber más cervezas tostadas, y sobre todo que no está filtrada, no está pasteurizada, con lo cual todo eso va en detrimento del sabor, y en este caso se conserva plenamente. Es el valor diferencial principal. ¿Una página para más información, o personas que estén interesadas en el producto? Sí, en Facebook, nosotros preferimos el Facebook que la web, porque es más interactivo, podemos hablar con la gente, Facebook es barra cervezas albero, en fin, ya está, y si no, cervezasalbero.com. Muchas gracias, y para Mare Monstrum, ¿deís también una página? Tenemos dos páginas, www.marenostrumcourmet.com, y www.marenostrumgol.com, que es la de aceite, y me gustaría aprovechar la ocasión para presentaros a los propietarios de Salina San Vicente, que es una forma de extracción de sal, absolutamente espectacular, Carson de Cádiz, están aquí, y me gustaría que os contara muy brevemente cuál es el proceso. Yolanda, ya que estamos aquí, venga, nos hace la presentación Yolanda, que la vamos a fichar para la tele, y la vamos a fichar para que haga ya las presentaciones, la hace muy bien además. La vamos a aprovechar, la aglutinamos a muchos. Bueno, Yolanda, nos quería presentar también algo muy interesante que tenéis. Sí, uno de los productos que trabajamos en la flor de sal, de Salina San Vicente, de la que Mariam puede contarnos todas las bondades, y es espectacular la sal. Vamos a ponerle un poquito de sal a este programa, y lo vamos a hacer con la grasa y el salero de una gran profesión. Bueno, que les voy a contar, que en Salina San Vicente es la única salina que hay en San Fernando, en producción, y se sacan dos tipologías de sal, que sería la sal virgen y la flor de sal. La flor de sal es una sal gourmet, una sal que tiene un grano muy... no tiene grano, es una... es muy suave al paladar. Entonces, es especial para todas las ensaladas, todos los platos preparados para ultimar los platos, todas las parrillas, todo lo que ahora nos gusta, ¿no? Todo... a la plancha. Y luego por encima se le añade un poquito y le da ya ese toque, ya perfecto. Sí, 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 se hace... Tiene un color diferente, ¿no es la típica sal blanca? Claro, no. Tenemos la sal blanca natural, normal, la flor de sal natural, pero luego dentro, con esa flor de sal, hacemos seis variedades, con vinos, con pimientas, con frutos secos como esta, con ñora, le vamos añadiendo vinos de la tierra y ese tipo de conduimento para que sea flor de sal, pues con otra gracia y con otra cosa especial para darle algo más al consumidor. ¿La presentáis ahora por primera vez o ya está introducida en el mercado? Ya está introducida, pero estamos siempre buscando y siempre promocionando, claro, por supuesto. Bueno, enhorabuena por el producto, ya lo probaré yo, mi filetito ahí a la parrilla, por supuesto. Gracias, enhorabuena. Hemos hecho una paradita para coger fuerza en un estado muy simpático que se llama Campo Rico que tiene unos productos buenísimos. Yo voy a ver si me tomo un poquito de espinaca y cojo fuerza aquí como popé. Llevamos a hablar con Don Manuel que es el director comercial también de esta empresa y que, bueno, nos va a hablar de sus productos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, que tiene unos productos ricos, ricos, ¿no? De Campo Rico. Dependiendo, tú lo tienes que opinar, tú lo tienes que opinar. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cuántos años lleva este producto? Actualmente, esto es una empresa joven, llevamos más o menos entre 15 o 16 años. Bueno, lleva mucho, ¿no? ¿Cuáles son vuestros productos estrella? Nuestro primero, es el pimiento, el pimiento asado, después tenemos lo que es el pito, hemos incorporado lo que es el tema de las espinacas y el tema de las aceitunas. ¿Dónde se vende su producto? Por todo Andalucía, ¿se exporta también? Estamos todos en el tema a nivel nacional y tema internacional. Estamos exportando a Japón, estamos exportando a Alemania, estamos exportando a Francia, distintamente, no nos podemos quedar. Vamos a empezar con el tema de Sudamérica, con parte de Venezuela y Algo de Panamá. ¿Tenéis también estos productos los tenéis envasados al vacío? ¿Cómo los portáis? El producto está esterilizado y más esterilizado, no usamos el vacío, esterilizado el producto, exactamente. Hemos vuelto un poco lo que es todo el sistema antiguo, mayormente se le da un baño madridas, como yo digo, asamos y embotamos, no estamos descubriendo las amas y que hemos vuelto todavía a los antiguos. ¿Quiere usted dar una página web para más información a las personas que estén interesadas? La página web es muy sencilla, www.camporrico.es ¿Dónde tenéis la fábrica? Aquí en Sevilla, en Burguillo. Usted tiene un acento sevillano que no se va a aguantar. Yo soy gaditano, vamos, yo soy de todo el mundo, soy de todo el mundo. Pues nada, encantada Manuel, ¿vale? Y que mucho éxito aquí en Andalucía, sabor con vuestros productos. Y a ti que te vayas a ver que es muy simpática, ¿vale? Me da usted las espinacas que coja yo fuerza, pues oiga Manuel, va por usted. Con calvacitita, ¿vale? O sea que esto está rico, Y además los ganchos nos corran, ¿eh? Hablamos ahora con don Miguel Ángel Gutiérrez. Don Miguel Ángel Gutiérrez, si yo le digo a usted que me dé una torta, ¿qué me da? Pues un producto riquísimo y musano, del que seguro te va a acordar siempre por el buen sabor que te va a dejar. Bueno, era una broma para introducir el producto, es, como no, San Martín de Porre, Nessi, aquí está la fábrica, yo la conozco además, y es divina, y enhorabuena que estáis de aniversario, 50 años ya de la empresa. Sí, sí, este año se cumple. Nada más y nada menos. 50 años de la empresa que empezó en la propia ciudad de Écija, ahí empezó con una pequeña fabriquita que fue creciendo poco a poco, cuando aquello se hizo ya muy grande, pues nos trasladamos fuera de la ciudad al polígono industrial La Campiña, y desde el año 2001 estamos en el polígono La Campiña. Y desde, bueno, desde los comienzos, toda la trayectoria, ¿cuántas variedades de productos sacáis ya en el mercado? Pues sí, la verdad es que hay que sacar surtidos, hay que sacar productos nuevos, hay que sacar productos que estén en consonancia con los gustos de los consumidores de hoy en día, porque los que hoy en día consumen no son los mismos de hace 50 años ni de hace 30, el consumidor va cambiando y nosotros tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias y a los gustos de los consumidores de hoy en día, sin olvidar nunca tampoco aquellos consumidores más tradicionales. Y por ejemplo, la tradicional torta con la que hemos empezado el programa, la torta de San Martín de Porres, bueno, es que es maravillosa esta torta, además que hay muchas otras marcas pero ninguna como esta, y le puedo decir porque yo las consumo, me encantan y son estupendas. ¿Las tortas que llevan, que llevan? Porque las hay también de otras variedades que son solamente la azucita tostada del aceite, ¿cómo...? Bueno, las tortas de aceite, las tortas de aceite, como su propio nombre indica, tienen una base de productos básica que se respeta a través de las diferentes recetas que se pueden hacer con variedades. La composición de fondo pues es harina, es aceite y es azúcar. Ahora, dicho eso, que es a la base del producto, después le damos su proceso industrial que es horneado, hornear a 420 grados durante 16 minutos y tenemos la torta. Dicho eso, es verdad que después tenemos tortas de aceite que en vez de azúcar llevan maltitol, que las hacemos en vez de con harina de trigos, con harinas integrales para que sean más digestivas y que además tengan menos calorías y que personas con problemas de azúcar puedan tomar este producto. Y esas serían nuestras tortas de aceite que las veis aquí, sin azúcar. Y esas son integrales. Pero esta diríamos que es la tradicional por excelencia de... Aquí la tenemos aquí de porres... Esa es la de toda la vida. La de toda la vida. Y luego ya venimos que tiene de todo, ¿no? De todo. Y ahora, por ejemplo, ya todavía nos parece que falta mucho tiempo de aquí a las navidades. No. Pero que prácticamente está ya... Casi casi, ¿eh? Lo puedes ver ahí. Y la buena surtida que habéis traído ya, ¿no? De todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya hemos empezado, ya hemos empezado a producir muy recientemente, la semana pasada. Especialmente también hemos producido para poder presentar nuestro surtido de estos productos en la feria de Andalucía Sabor. Y veréis, podéis observar que son productos muy tradicionales de nuestra tierra, de nuestro terruño, de nuestro entorno. Estamos hablando de mantecaos caseros, estamos hablando de mazapanes bien con cabello de ángel, bien con batata, estamos hablando de anfajores, estamos hablando de polvorón de almendra, estamos hablando de rosco de vino, es decir, que son productos muy tradicionales que nosotros lo que intentamos siempre es hacerlo mejor, es decir, mejor, es buscando los mejores ingredientes que estén a nuestro alcance, utilizando nuestra manera de hacer las cosas para al final las personas que ponen nuestros productos les quede un buen rebusto y digan qué buen producto hace San Martín de Porres. Bueno, y lo que aprendemos a hacer con la Navidad, conservar la tradición y dar un producto cada vez mejor. Bueno, pues ya sabéis, aniversario, 50 años ya de San Martín de Porres y es que muy milagroso San Martín de Porres. Perdón, que es muy... Ah, sí, sí, créeme que nos echa mucha mano en muchos momentos, sí. Gracias. A vosotros, gracias.